Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana, no sufrir. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chakran, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Kingdom of Castle. La verdad que es un juego bastante... bastante complicado, o sea, en muchos aspectos el juego está muy bien hecho, a pesar de que es un alfa y todo el tema. Me parece un juego increíble, o sea, no sé cómo explicar mi pensamiento sobre este juego, pero es muy bueno, está muy bien hecho. Ya hemos tenido tres episodios, por lo cual ya tenemos un poco de mayor experiencia respecto a este juego. Así que estoy empezando de nuevo porque sentí que cuando recién empezamos, estábamos todavía como que un poco verdes con respecto al tema del juego en sí, y cómo manejarnos dentro de él, sentí eso, sentí que realmente, no sé, era como difícil todavía para nosotros, no sé, movernos o hacer crecer el pueblo y nos adelantamos mucho a muchas cosas, siendo que en 42 años que vivió el pueblo, que me parece un tiempo bastante amplio, no logramos todo lo que queríamos lograr, la verdad, logramos una parte de ello, y no fue muy mucho, la verdad, o sea, creo que no fue ni siquiera mucho. Entonces, voy a empezar de nuevo con esto, fíjense que el único sitio donde hay iron es este sitio, o sea, fíjense el resto de sitios, no, aquí hay otro, ahí acá hay otro. Bueno, podríamos, tal vez, partir acá, yo creo, y mandar a cortar estos árboles, la verdad que no, despejar un poco el área, y tengo que concentrarme en las cosas, tampoco tengo que como avecinarme y hacer todo de una, porque lo único que voy a sacar con eso, siento yo, es empeorar las cosas, porque al final esto va evolucionando y la gente te va pidiendo cosas, 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 pero también creo que es importante saber qué es lo que estamos buscando, o sea, como reino, o saber para dónde va, porque al final, si nos adelantamos mucho, o sea, si creamos demasiadas estructuras y no tenemos la cantidad de gente que necesitamos como para trabajar, al final se vuelve, se nos va en contra de nosotros, ¿no? Y eso no es algo beneficioso, porque qué sacamos teniendo todo y si no hay gente trabajando, o sea, no, no tiene ningún sentido, ninguno, absolutamente ningún sentido. Entonces quiero un poco volver a empezar con esto y tratar de hacerlo lo mejor posible, sabiendo ya las bases del juego, que son esas. Voy a empezar con algo bastante sólido, creo que por lo menos para mí la importancia básica son la comida. Es muy importante, que no podemos sobrepoblar la construcción, porque si no nos vamos a quedar sin gente. Y las casas, que también es algo muy importante que a veces yo no tomé en cuenta, o sea, o mejor dicho, el 90% de las veces no lo tomé en cuenta, porque dije, bueno, tal vez con estas casas cumplo con las expectativas o logro lo que quiero y en realidad no era así. Entonces, ojo, cada casa cumple, o sea, necesita ciertas cosas para poder sobrevivir, por llevarlo a un criterio básico, ¿no? Como nosotros en la vida real, o sea, nosotros necesitamos ciertas cosas para poder vivir. Si no las tenemos, no podemos vivir, o sea, claramente no vamos a poder avanzar en esto, ¿no? Si no hay eso, no hay nada. Entonces, olvidémonos un poco del castel, porque el castel va a venir mucho después. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es, aparte de hacer casas y hacer comida, es hacer llegar lo antes posible la piedra, porque sin ella no hay nada, o sea, absolutamente nada. Sin piedra y madera y comida no hay nada, pero tampoco hay que extendernos demasiado y decir, oh, tengo, no sé, voy a expandirme con todo esto y no, pero no tener la gente para poder llevar a cabo todo, ¿no? Tenemos solamente cinco personas viviendo con nosotros, solamente cinco. Ahora, la felicidad es de 67, 68, eso es bueno, probablemente llegue más gente a vivir, pero no quiere decir que hemos terminado de saciar todo lo que necesita la gente, estamos recién comenzando con esto y claramente esto es algo que nos va a tener que tener en cuenta, porque si no tenemos en cuenta esto, no va a servir de nada, o sea, probablemente sea lo más tonto que pueda existir. Ahora, esta gente requiere recursos, ¿ok? Pero tampoco quiere que le llenes, o sea, tampoco quiere que le pongas al lado de la casa algo que se está quemando, entonces yo no sé si pongo esto acá, voy a poder ser capaz de que estas casas lleguen a tener el fueguito, tal vez sí, no lo sé. Yo puse muchos en mi episodio anterior, o en mis episodios anteriores, y me di cuenta de que no era inservible, o sea, realmente no sacábamos nada teniendo tanto. Entonces, ¿de qué servía? No servía nada. Probablemente con uno hubiera sido mucho más fácil, no sé, supongo. No lo sé. Voy a tratar de hacer lo que creo que es bueno, o sea, creo que es lo que necesitamos, aún no lo sé, todavía tenemos que ver bien y ver qué es lo que necesitamos como pueblo, y tratar de llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, si al final no tenemos la gente para poder subsistir, no sacamos nada. Entonces, voy a tener que obviamente construir más casas, porque sin ellos esto no funciona. Pero también sin la comida tampoco funciona, o sea, tenemos que tener ambas cosas. No solamente una. Aunque sea, ya estoy sacando hierro, tengo 16 personas trabajando, que no es poco, es más o menos bien. Necesito producir más camas, acá tengo una capacidad de 35 camas. Pero también necesito... Tener esto, fíjense. Worker 1, solamente tengo un trabajador. Ahora tengo 16 personas. 18, perfecto. Pero, esto sigue estando sin ser usado. Necesita dos personas para ser utilizados. O sea, sin esas dos personas esto no funciona. Entonces, tienen que llevar constantemente madera a la caracola, ¿ok? Sin ello no hay nada que se pueda hacer. Ahora, estos ya tienen algunos... Completaron el hecho de la caracola. Fíjense que él está... Están bastante lejos. Y... Pareciera que... Pareciera que hasta el momento están todos felices. Fíjense que están todos en verde. Yo no sé cuántos... Me dice que si yo hago... O sea, si yo hago que... Que esto esté muy cerca a la ciudad. O sea... A las casas. Probablemente la gente no esté feliz de tenerlo al costado. O sea, eso es lo que me está diciendo. Me dice, no hagas esto al lado de la casa porque no te va a convenir. O sea, la gente no va a estar feliz de lo que estás haciendo. No van a aprobar que le contamines la casa, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Tal vez debería demoler una casa aquí. Y preocuparme por poner una ahí. Y una aquí. Dos con dos. O sea, yo no... Ahora... Creo que una de estas no es suficiente. Aunque tenga dos trabajadores. Pareciera que no es totalmente suficiente como para abastecer todo, ¿no? Ahora, de la parte industrial. O sea, de la parte industrial. Da lo mismo donde esté ubicado. O sea, si esto está ubicado acá. O está ubicado acá. O acá. Da lo mismo. Esto tiene que estar... Va a producir exactamente lo mismo. No importa la distancia. Es algo que yo no sabía. O sea, yo decía, bueno, entre más cerca de los árboles, más producción. Y no es así. No influye. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son dos cosas muy diferentes. Una de otra. Así que no piensen de que porque está más adentro del bosque quiere decir de que ustedes van a producir más bosque. No. O sea, más reserva de bosque, ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma. No van a generar mayor. O sea, van a generar exactamente lo mismo. No... Da lo mismo. Tengo 32 personas. Y son 40 camas. O sea, estoy casi ya llegando al límite de mi construcción. La felicidad que tengo es bastante decente. No es mala. Fíjense que a pesar de que tengo lejos las caracolas. Dos caracolas es como creo que suficiente como para mantener a esta pequeña ciudad feliz. Ahora, no tengo madera. O sea, si se dan cuenta, no tengo madera. O sea, están sacando como que la última madera que tengo para construir eso. O terminar de construir estas casas. Que cada casa al año te da 16 de madera. No te da más que eso. Y no te va a dar más. O sea, eso es lo que tú tienes que esperar de cada casa. Entonces... Yo no sé si con 89 personas estoy cumpliendo con todos los requisitos que necesito. O sea... Ahí estoy prácticamente bien. La comida sí está un poco escasa. Siento que aún me está faltando harta comida. O sea, probablemente aquí voy a poner el otro granero que hace que mejore la capacidad. Ahora, tengo 40 personas. Y ya con eso supuestamente completaría mi capacidad de vivienda. Pero tengo que pensar en el futuro. Por eso quiere decir que necesito más gente. No puedo quedarme pensando en que con 40 voy a lograr lo que necesito. Probablemente necesite más gente. Entonces ahí tengo cuatro. Y están cumpliendo por lo menos con los requisitos de la ciudad. O sea, de los ciudadanos. Entonces no tengo... No están enojados conmigo todavía por lo menos. Y eso es decente para lo que tengo. Entonces necesito seguir produciendo más madera porque obviamente no me cabe la madera que tengo. Es muy poca. O sea, no es... Si lo llevamos a la idea concreta. No es una gran cantidad de madera la que produzco. No es grande. Es poca. Es muy poca. Entonces... Tal vez aquí... Podría poner algo más. O podría tal vez construir un camino... Que... Entre más en el bosque. Y yo pueda acceder a otra... A otra... ¿Cómo se llama? A otra... Construcción de madera, ¿ok? Eso es. Entonces... Lo otro que necesito con urgencia es... Cobrar impuestos. Porque al final... Yo creo que de la base de los impuestos es lo que voy a poder sacar plata para construir otras cosas. No... Necesariamente lo necesito. Es como algo básico que tengo que tener. No... No es algo que no puedo tener. O puedo decir... No. No lo quiero tener. No. Tengo que tenerlo sí o sí. O sea, no hay forma de que... No lo pueda tener. Les voy a mostrar ahora la felicidad de estas casas. Por lo menos... Estas casas están felices. No están... Para nada... No contentas. Están todas contentas. Esta, por ejemplo, me dice que no tiene acceso a una caracola. O sea... Que probablemente... Estos son los que... Llevan la madera. No sé si están llevándole madera a ese tipo. O sea, no sé si es madera. No sé si llamarlo madera, la verdad. Pero... Pareciera que... Son los que están llevando... O no llevando la... Todos ellos tienen menos dos. O sea, es un poquito raro. Ahora hice esta construcción. Ahora tengo más gente. Obviamente. Eso es mejor. Ahora... Hay una cosa que también es muy importante. El Stock Pile. Que es como... Para guardar... Como para guardar... Más madera. O sea, más de todo. Más suplementos. O sea... Dentro... De esta... Y se fijaron que al final no me dio nada. Eso, o sea... No me sirvió de absolutamente nada expandirme aquí. Pero bueno. No... No tuvo sentido... Sandirme allá. Ahora... Tengo una cantidad de madera... Decente. Me gustaría, como les dije... Tener un poquito más. Y tal vez... Lo mejor sea... Construir eso. Tampoco quiero excederme... Con la cantidad de trabajadores que tengo. Tengo comida... Escaza. O sea... No es que tenga una gran reserva de comida... Porque no la tengo. Probablemente necesite... Antes de eso... Un granero. Lo voy a poner ahí. Que lo voy a poner cerca a la otra... Comida. Por decirlo así. Y una de estas web list que es como... Realmente importante. Que lo que hace es aumentar la producción de esa comida. Pues ahí se produjo. Fíjense. Bastante comida. En mi punto de vista. Ojo. Pero como yo no almaceno comida... Se va muy rápido. Entonces al final... No es... No produzco nada. Muy poco. Entonces voy a esperar un poco. Porque necesito construir esto. Esto de aquí va a hacer que podamos... Al ser en este edificio aún no está listo. Ok. Ahí está. Escaven 500. Ok. De madera. Es bastante. Y esto lo que hace es... Darle fertilidad a lo que tengo al costado. O sea... Eso es lo que hace. Y ahora al poder guardar madera... Por lo menos podemos alimentar más gente. Ahora no sé por qué hay lugares que no les llega. Eso. Esto de acá. Entonces madera tengo. Todo tengo. De todo un poco tengo. Soy un pueblo... Por ahora no tan bueno. Porque me falta el hecho de la comida. Que aún no lo tengo como controlado. Estas cosas me piden mucha gente. O sea... Me piden... Prácticamente 48 trabajadores. O sea... 28 o 30 o 40 trabajadores por cada uno. Entonces... No sé si me convenga... Estos me piden 12 trabajadores. Es bastante. Fíjense. Creo que tengo 16 libres. Aún. Tengo 0 de comida. Fíjense ahora. Yo creo que voy a tener que... Voy a tener un par de casas más grandes. Probablemente. La idea sería sacar... O sea... Necesito producir más comida. Pero también necesito trabajadores. Porque al final ellos son los que van a... Van a... Van a... Tomar estos trabajos. ¿No? Para poder producir comida. Entonces... Tampoco es que... No puedo llegar y construir... Construir... Eh... ¿Cómo se dice? No puedo llegar y construir... Las granjas. Si es que no tengo trabajadores que quepan. Dentro de... Mi ciudad. Por decirlo de alguna forma. Aquí por ejemplo no me caben. Y aquí podría poner... Uno por ejemplo. Ahí. Que me caben. Y probablemente... Llevarlo a hacer... Otro más allí. Y... Que es bastante poco lo que me cabe. Pero... Tengo... La verdad que no tengo mucha comida. O sea... Me estoy quedando un poco flaco de comida. Entonces... Creo que con eso ya podría... Desocuparme un poco de eso. Y... Tal vez... Llegar un poco más allá. Sería... Bueno para... Por lo menos... Sacar... Tanto para este lado. Como para este lado. Tierra. Ahora mi capacidad es de 101. Pero también tengo que darle felicidad... A esta gente. O sea... Ahora ya no es solamente los otros, ¿no? Pero también es más gente que... Requiere más cosas. O sea... Al final siempre vamos a ir creciendo el tema. Así que voy a tener que... Agregar un par más de estas. Que no... Que no afecten... O sea... Que no le llegue... El humo a las casas. Porque al final... Eso va a matar... Eh... La felicidad de mi gente. Ahora estoy supuestamente produciendo más comida. O sea... Mira... 32 por cada uno. Es un montón de gente. Ah, no. 30 por año son 3 trabajadores. Ok. 12 por año es un trabajador. Ok. Estoy bien. No estoy tan mal. Pensé que eran 30 trabajadores. Pero no. Entonces ahí ya estoy guardando un poco más de comida. No me estoy quedando en 0, 0 completamente. Así que... Eso es algo positivo que sea. ¿Deberían de estos tipos llegarle el fuego? Debería. Eh... Eh... Y yo debería poner aquí... Y acá... Para sacar piedra. Necesito producir más piedra. Al final... Es importante. Aquí por ejemplo... No... No estoy cobrando impuestos. Siendo que tal vez debería... Cobra... Bastante grande. No... Ok. Ok. Poco... Puedo subirlo hasta 2. Tal vez... Ni siquiera... O sea... Ni siquiera cobrar 2. Cobrar 1 nada más. 1 es suficiente creo yo. Con 1 tenemos para muy buen rato. Y no... No vamos a tener problema. Sigo teniendo el problema de este. Que no les llega. O sea... Pues probablemente voy a construir otro más. Siento que estoy construyendo demasiado. Pero... Espero que eso no le afecte acá. No sé si eso afecte. O sea... Si contamine. O no contamine. La verdad. No tengo idea. Vamos a ver. Eso es algo... Que es importante. Entonces eso... Bueno... Es para guardar. Wild. Que ya lo construí. El Baker. Que es como para hacer pan. Si no me equivoco. Que probablemente este sea el mejor sitio. Donde ponerlo. Y fíjense que ahora tengo. Para construir un montón de cosas. Hospitales. Una iglesia. Una librería. Que eso es bastante bueno. Nunca llegué a eso. La verdad. Jamás llegué a poder construir. Semejante logro. Entonces voy a cortar estos árboles. Yo creo. Porque necesito espacio. Yo sé que esto reconstruye. Obviamente. Y da más madera. Pero... También necesito. Ahí me llegó un dragón. A atacar. Y que voy a esperar. Entonces voy a construir. Una iglesia. Que creo que una de las estructuras más grandes. Que hay. Y una librería. Que no es gigante. Pero... Es buena. Entonces con eso ya debería. Aunque sea dar un poco más de felicidad a la gente. Y... Más estabilidad. ¿Ok? Entonces... Ahora... Tengo que tener cuidado con este dragón. Porque este dragón me va... A molestar bastante. Entonces fíjense que esto. También tiene... Una especie de rango. De donde puede ir. O sea... No puedo llegar y construirlo en cualquier lado. Fíjense que allá. No llega tanto. O sea... Aquí... Uno tampoco llega a todos lados. Entonces... Es un poco difícil saber dónde construirlo. Tengo 104. Tal vez este sea el mejor sitio. Para construir. O sea... Creo yo. Pero... Voy a perjudicar esto. ¿No? Esto me está dando... Está dando dos espacios. O sea... Debería igual mantener... Eso y eso. Y tal vez destruir esa calle. Y eso. Irme por... Esta cosa acá. ¿No? Y tal vez eso me va a dar un... Privilegio entre comillas. Entonces la librería... Ya tengo una librería. La gente está un poco más contenta. Fíjense. Aunque ese tipo no sé por qué está contento. Tal vez no le llega. No sé por qué no le llega a eso. Es poco raro que no le llegue. Unté bastante piedra. Para poder llegar a eso. Esta es una taberna. Y... Un manson que también es importante. Que es un edificio que repara cosas. Así que lo voy a dejar ahí. O me quedan 14 trabajadores. Así que no estoy tan mal. Y probablemente en hierro debería construir otra. Ahí. Pues me quedan 9 trabajadores libres. Y... La gente está enojada por el ataque reciente. Más que todo por eso. Pero todo el resto lo tienen. Fíjense. No estoy tan mal la verdad. Estoy... Dentro del promedio... De... Me quedan solamente 7 trabajadores libres. Así que debería ir pensando en... Ampliar mis viviendas. Así que voy a tener que pensar en eso. Y eso requiere claramente... Claramente, claramente, mente clara. Más espacio, ¿no? Me quedan 4 trabajadores. Así que debería tener cuidado con lo que estoy haciendo. Hay gente que está sin casas. O no tiene casas. Fíjense. Aquí se demolió una casa. Eso repara. Me quedan 9 trabajadores. Y voy a esconder eso. Estas casas como que son las únicas que no son tan felices. Y eso que tienen todo. Yo creo que... Este tema del... De estos... Por lo menos estos campamentos son... Muy importantes. Para la sociedad. En general. Y que voy a construir eso ahí. Y igual acá te puedo construir después. Así que... Tiene vecinos aquí. Tiene que llegar más gente porque... Tiene que llegar más gente porque... No me da... La gente quiere más gente. Va a tener que... Espera. Está cena abajo. O sea... Ya no. Está por acá creo. Ahí está la Eevee Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser por el día de hoy la verdad Así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen like Comenten bajo el video, compártanle al canal y aprieten la campana Y ya cuiden